Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Acuario vamos a estar empezando, recuérdate que estas lecturas son generales y no son personales y no le voy a estar acertando a todo el mundo. Vamos a ver mis espíritus que nos halló sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Acuario, lo primero que me hago a través de tu taza del café es que algo termina a tu favor. Si estabas pasando por una situación legal, si estabas pasando por una situación en la cual estás siendo acusada o acusado de algo que no es cierto, pues definitivamente esto va a estar terminando a tu favor. Aquí veo personas que te espían, aquí veo que te puede estar doliendo una pierna, específicamente veo una inflamación en la rodilla y también pues una pérdida de pelo puede ser. Te está saliendo el número 62, hay una persona de 62 años que puede estar llegando a tu vida, vas a tener un hecho curioso con unos lentes, vas a conocer una persona que tiene poco pelo en su cabeza y que también pudiera estar usando lentes. Vas a tener un hecho curioso con una iglesia antigua o con un faro, ok. También pues veo que pudieras estar pensando en viajar y pues este viaje definitivamente pudiera estarte pues ayudando a encontrarte con tu espiritualidad. Te veo mucho avión, te veo como si fuera que vas a ir a un lugar donde hay una iglesia antigua. Vas a estar pensando en viajar. Aparte pues de todo esto veo que te van a estar intentando señalar. Es muy posible que tu ex pareja haga todo para hacerte pues sentir como si fuera mal o culpable. En dado caso de que tú tengas una pareja, es posible que quieras tomar un descanso de esa persona y aparte pues de todo esto pudieras estar como si fuera pues viajando sola o solo precisamente pues por lo mismo. Yo veo aparte pues de todo esto que tú si eres mujer vas a tener un poquito como dolor en los senos y pues pudieras estar sintiéndote pues no muy bien. Hay alguien que te va a estar queriendo conquistar. Veo que hay alguien que te va a estar mandando flores o te va a estar invitando a algún tipo de cena o comida, ok. En donde te van a estar regalando algo. Yo veo que también hay alguien que quiere estar haciéndote como si fuera un regalo. Tú vas a estar consultando espiritualmente a una persona para tomar una decisión. Yo veo aparte pues de todo esto el número 17. Veo aparte pues de todo esto como si fuera pues una varita mágica que pudieras estar tú como si fuera pues tratando de atraer cosas, ok. Vamos a suponer con el pensamiento, con la visualización creativa. Aquí te veo el número 68, el 08. Tú vas a tener un hecho curioso con lluvia. Hay alguien que pudiera estar utilizando un paraguas alrededor pues de tus calles por donde tú caminas y pues veo que esta persona se pudiera estar como fijando mucho en ti. Tú tienes que tener cuidado mucho con el espionaje porque aquí yo veo que están oyendo tus conversaciones. Aquí hay una persona que puede estar oyendo conversaciones por la puerta o por el teléfono, ok. Te veo el número 02. Veo que vas a estar recordando a seres queridos que ya fallecieron. Te veo el número 10. Te veo el número 19, valga la redundancia. Aparte pues de todo esto habla de que vas a estar pasando mucho tiempo en la cama. Te puedes estar sintiendo bastante de caída. Veo que una persona te va a estar señalando para que pues quizás o sea quitarse pues una culpa de encima. Fíjate que vas a conocer a personas que utilizan casco o sombrero por su trabajo. Y habla de que si tú trabajas en algo que tiene que ver pues con un uniforme de trabajo o más o menos que lleve casco. Te van a estar señalando como la culpable o el culpable de alguna situación. Te sale el número 30, el número 70, el 16, el 616. Habla de que vas a tener una fuerza de pensamiento bastante grande y esa fuerza de pensamiento la vas a estar teniendo atrayendo a personas que tú pienses en tu mente. O sea que la vas a estar o sea manifestando para que me entiendas. Te veo que vas a conocer una persona con barba que pues es de otro país. Es una persona que fuma algo pero también pues usa como si fuera pues un turbante. Habla de que una persona de tu pasado trata de hablar contigo pero esta persona realmente no tiene buenos sentimientos contigo. Esta persona lo único que quiere es fregarte la vida pero te va a estar haciendo creer que tú eres importante para él o para ella. Te sale el número 37. Aparte pues de todo esto te veo un hecho curioso con un helicóptero o un avión. Si tú tienes pareja pudieras estar descubriendo una infidelidad de tu pareja. Si tú no tienes pareja cuídate de personas infieles. Te veo el número 3. Veo que vas a conocer una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Si esta persona pudiera estarse convirtiendo en tu mejor amigo o tu mejor amiga. Yo veo también que vas a tener un hecho curioso con comida rápida. Hay una inflamación en una pierna. Esto no me gusta mucho o en un pie. También se ve que tu grifo del agua de tu casa se puede estar quedando como si fuera pues sin agua o se puede estar dañando. Por lo cual puedes estar llamando al pilomero. Ok. En general tienes que limpiarte bastante porque pues se te ve un poquito oscura tu casa. Sabes que tienes muchas envidias y personas te quieren estar dañando. Aquí tú sales espiada o espiado con tu vida. Hay personas que están pendientes de tu vida pues completamente. Hay más de lo que tú te puedes imaginar. Yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Yo te recuerdo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar dejándome un corazoncito por en los comentarios si pues te gusta la lectura. Regalándome un like para que YouTube recomienda el video. También suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de doscientos cincuenta y dos mil suscriptores. Y aparte pues de todo esto si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Presser, por Google Podcast, por iRadio, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube. Entonces, me encuentras como soluciones místicas, rituales infinitamente poderosos, lecturas gratis y anexas, afirmaciones de riqueza y oraciones místicas liberadoras. Bueno, mira, siguiendo con tu lectura pues del café, aquí pues yo veo que hay una persona que te va a estar queriendo entregar algo. Esto no deberías de estarlo pues no aceptando porque es como que tiene demasiado cosas raras. Esto puede ser algo embrujado o esto puede ser algo con mala intención para sacarte información tuya, ¿ok? Aquí pues de nuevo veo el tema del agua. Parece que vas a tener que llamar un plomero. También pues te sale un bombero con una manguera echando agua. Aparte pues de todo esto te sale como si fuera pues un animalito tuyo que lo vas a tener que llevar al veterinario. También pudieras estar recordando mucho a una mascota que tuviste que falleció. Te veo el número 21, te veo el número 2. Me preocupa mucho que tus pies se ven muy inflamados. Te veo el número 15, te veo una persona que pues te pudiera estar abusando bastante. Bueno, lo siento mucho, el video se me cortó porque tengo pues ahora una consulta y puse una alarma. Entonces te decía que pues una persona te puede estar abusando mucho en el trabajo y una persona te puede estar pues abusando mucho en general, ¿ok? Debes de tener o sea bastante cuidado. Bueno, Acuario, junto con estas lecturas, tienes lecturas de las cartas y del café. Los días viernes, estas de café se quedan los miércoles. Muchas bendiciones y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.